¿Qué es lo más importante que la región está sintiendo todos los impactos que siente el mundo? Estamos cambiando con la tecnología, estamos cambiando con la globalización, estamos cambiando especialmente en materia social con el surgimiento de nuevas clases medias, nuevos sectores de ingresos medios, se están consolidando muchas instituciones, hay problemas políticos en algunos países muy serios y problemas económicos también, la región es muy variada, pero en términos generales yo le diría que lo más importante es que estamos alejados de los grandes conflictos que desgraciadamente hoy afectan al mundo, los grandes conflictos de la violencia, de los anantismos religiosos, de nacionalismos o de étnicos. América Latina en ese sentido aparece hoy como una región que sigue siendo una región en paz. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas, pero hay una región que puede exhibir a lo largo de toda su historia un continente con mayor día de paz que en ninguna otra parte del mundo en términos relativos. La democracia está funcionando desde el punto de vista electoral, si se vota, y eso es muy importante. Segundo, la democracia muestra que la gente se pronuncia, sale a las calles, se manifiesta. Tenemos una democracia además que mostró que el sector jurídico se ha fortalecido y ha sido respetado, y hoy en día la justicia ha ganado terreno muy importante en cuanto a la aplicación de la justicia misma. Hay problemas en cuanto a que la democracia no solamente alcanza con votar, hay que tener resultados. En los últimos años tuvimos una experiencia positiva porque el mundo nos sonrió y tuvimos un momento muy simpático de aumento de los precios, y eso permitió lograr avances sociales importantes, que eso ya no están hoy. No están hoy los recursos que hubo en aquel momento, eso genera un problema de inquietud en alguna parte de la sociedad, de ingresos, pensando si esto va a durar. Entonces, el tema está planteado en esos términos. Yo creo que nosotros ahora tenemos que hacer pie para preservar lo que hemos ganado en estos años, que no se nos pierda eso, moderar las aspiraciones porque la realidad no permite avanzar un ritmo mucho más acelerado que lo que quisiera la gente, pero tenemos que seguir avanzando. Yo creo que es una democracia que se perfecciona todos los días y no termina nunca de perfeccionarse. Bueno, estamos en el proceso de preservación. ¿Eso qué significa? Significa que los países de una forma u otra están haciendo programas de ajuste. Son siempre duros, no hay ningún programa de ajuste indoloro. Ahora, hay que tratar de que esos ajustes sean equitativos, que paguen más los que pueden pagar más, pero hay que hacer el ajuste porque las cosas sin ajuste pasan a ser inflaciones o problemas de balanza de pagos o situaciones sociales de inquietud creciente. Yo creo que hay que hacer ajustes, los están haciendo, como digo, tienen que ser hechos con balance, con equilibrio. Bueno, ahora pienso que en esta materia hemos aprendido mucho porque estamos haciendo ajustes desde hace mucho tiempo, pero siempre son dolorosos y generan problemas. Junto con el ajuste tenemos que hacer ahora los cambios que nos permitan diversificar la economía. Nosotros no podemos seguir siendo dependientes de las materias primas como factor dominante en nuestro comercio exterior. Tenemos que buscar la manera de introducir nuevos tipos de sectores, áreas para poder manejarnos. Y eso es lo que de alguna forma tenemos que mirar. Combinar el ajuste con el cambio para modernizar la economía es una tarea complicada que hace que el tema político, en definitiva, sea lo que está detrás. Los sectores políticos tienen que de alguna manera modernizarse en su trato con la sociedad para poder mantener equilibrios y ajustes que son necesarios y al mismo tiempo empezar a producir los cambios que permitan mejorar nuestro perfil productivo y nuestra capacidad portadora. Aquí esto ha significado que esta conferencia ha ido creciendo, más de 1.500 personas a ser presentes, Biden, secretario de Estado, que sí que se ha convertido en cierta manera en el punto focal de los temas latinoamericanos en Washington, que no es poca cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!